Muchas gracias compañeros, son los estudios principales efectivamente. Como ustedes lo apuntan hace unos minutos, acaba de concluir una reunión por parte de miembros de la Asociación de Taxistas de la Capital. Ahora me acompaña el señor Pedro Gómez, quien es el miembro también de la Asociación de Taxistas AITER. Tienen una importante noticia que notificarle a todo el pueblo hondureño en este momento. Y esto pues luego de la muerte del señor Ronnie Rodríguez, quien fue asesinado de manera violenta la noche de ayer. Don Pedro. Bueno, nosotros acabamos de terminar una asamblea general de los puntos de taxi de la capital. Y estamos en este momento pues a nivel nacional, estamos esperando compañeros que el día lunes a partir de las 8 y media de la mañana se paralicen. Todo el país, lo que es el sector taxi, en contra de los VIP, este paro es en contra de los VIP y también en contra de los diputados que deben de traficar con influencias hacia el Instituto de Transporte. Este paro es en apoyo al Instituto de Transporte y en contra de los diputados que deben de traficar con influencias hacia el Instituto. Porque lo hacían antes, por eso se quitó la antigua elección de transporte porque influenciaban. Y ahí había mucha corrupción y por eso se hizo el Instituto. Pero resulta que siguen los diputados influenciando, vendiendo influencias, traficando y quieren influenciar al Instituto de Transporte para que pueda reglamentar los VIP. Por eso va a ser este paro a nivel nacional. ¿Con respecto a la muerte violenta de su compañero? Lamentamos mucho la muerte de nuestro compañero y amigo Ronnie Figueroa. Nosotros sabemos pues que es un problema que hay de inseguridad en nuestro país. En el país pedimos al gobierno y al presidente Juan Orlando Hernández que se pongan pues la mano en la conciencia con los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que puedan darle una salida y que en este país se pueda vivir en paz. Y que los hondureños podamos salir libremente a las calles. Pero resulta que ahorita en este momento uno sale y no sabe si puede volver a regresar a su casa. Bueno, muchas gracias a don Pedro Gómez por esta importante información compañeros. De manera inmediata retorno con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras de Jose de Hernández.